Este, Lupe, te dijo que va por agua, ¿sí? El día de hoy, en la casa de los famosos, como sabe Lupillo Rivera enfrentó a Paulo, ya que Aleska estuvo ahí presente cuando Paulo dijo, yo voy por el talón de Aquiles de Lupillo, Ariana, y bueno, Aleska le llevó el mensaje a Alana, y Alana se lo terminó diciendo a Lupillo Rivera, Lupillo Rivera hoy por la noche confrontó a Paulo, y Paulo lo negó, y le mencionó, Ari, me cae muy bien, y mis objetivos son otros, el otro cuarto, y si tú se lo quieres decir a ellos, adelante. Con lo cual, Clovis le pregunta, Lupe, ¿te dijo que iba entonces por agua? Y menciona que sí. Y bueno, en redes sociales están hablando acerca de que lo que fue Paulo tuvo pocos huevos, porque literalmente sí le estuvo diciendo eso a Aleska, de que iba por Ari, el talón de Aquiles de Lupillo, y ya en las redes sociales se estaba proclamando. Gente, Alana le contó a Lupe y Ari lo que Pablo le dijo a Aleska, que fue básicamente que fuego querían sacar a Ariana, ya que era su talón de Aquiles, y lo que más le dolió, y ahí podían tomar ventaja para acabar con tierra. Y el poco hombre de Paulo se cagó, literalmente. Y bueno, como puedes ver, ya Lupillo está molesto, ya ahora Paulo está hablando con Maripilli, y bueno, vamos a ver la repercusión de todo esto, porque ahora Maripilli se va a convertir en Super Saiyan, nivel 10, y va a explotar la casa Maripilli, con todo y camarógrafos, por defender a Paulo, porque no hay peor que una mujer despechada, una mujer despechada que se meten con su nuevo hombre. Bueno, en mi parte sería todo, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, y nos veremos en un próximo video.